Música Cocina Rica TV Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Música Hola, hola, bienvenidos a otro programa más de Cocina Rica Yo ya me estoy acercando acá, Pedro Hola Adri Vos ya estás acá preparando nuestra receta, dándole los primeros pasos Exactamente Mira, hoy Pedro te tengo una flor de invitada A ver ¿Qué te parece? Sí, estoy emocionadísimo, la receta luego ya me llamó bastante la atención Ahora ella nos va a contar qué es lo que va a preparar Le vamos a dar una súper bienvenida a la señora Clotilde Cabral Ah, buenísimo Adelante ¿Cómo te va? Encantada de tenerte acá con nosotros Qué gusto, un gusto enorme ¿Cómo estás? Vamos aquí, bueno, muy bien Vamos a hacer creo que una cocina artística A mí me dieron indicación, hay que cortar cebolla No sé qué plato trajo Yo dije, no, no, yo dije que me corte por lo menos la cebolla Porque yo no quiero llorar en escena Hoy, hoy por lo menos Hoy, hoy, pero mira, Clotilde ¿Qué es lo que nos vas a preparar? Bueno, yo pensé hacer un estrogonof Ah, buenísimo Un arroz Clásico, bien clásico Claro, clásico porque es lo más fácil y lo más exquisito Sí, verdad Aparte le gusta a mi hijo Ah, bueno, eso es lo más importante entonces Creo que me sale bien por eso, ¿verdad? Eso es lo más importante Con eso siempre sale bien parado Pero que tengo que empezar a cocinar ya O como es la cosa Sí, como usted quiera Bueno Ustedes son los dueños del programa, ustedes me dicen Estás en tu casa, Clotilde Podemos comenzar tranquilamente Terminaste de cortar la cebolla Sí, yo ya tengo la cebolla y los champiñones como quieren Puedes cortar en el medio para que le alcance más gente Porque si no, uno solo le toca Por la mitad está bien, ¿verdad? Exacto Hay que hacer rendir en nuestra receta Y podemos calentar ya esto mientras para hacer más rápido Con un súper ayudante de cocina, Clotilde Qué maravilla, o sea, Petro es mi ayudante de cocina Qué lindo ¿Aceito o tiene manteca? ¿Le sirve igual? Sí, puede ser manteca Bueno ¿Esto es aceite de oliva? No, ese es vino Bueno, manteca puede ser igual Un poquitito Sí Clotilde, contanos un poco ¿Soles cocinar en tu casa? ¿O tus actividades no te permiten manejarte tanto tiempo en la cocina? Fines de semana Fines de semana De repente, sí, por supuesto, cuando va a ir mi hijo, la novia Cuando tengo gente especial Y de repente viene Arnaldo Andrés Entonces le preparo una rica sopa paraguaya Ah, mira Porque le encanta Claro, ese es otro de tus platos, entonces Sí, porque realmente es una receta que hay que leer Ir poniendo todo y le metes en la licuadora y ya está ¿La sopa paraguaya? ¿O el chipaguazú? No, no, sopa paraguaya Me animo con el chipaguazú No, no, no Bueno, en otro programa cuando nos visite, por favor ¿Me vas a enseñar? No, no, me gustaría que usted me enseñe eso Bueno, perfecto Para hacerlo más rápido No, porque se hace rápido todo junto Por eso, quiero aprender Práctico Calentamos entonces ahora materia grasa Sí Después de eso le ponemos la cebolla Ok, ahí está Toda cortadita Ya por Pedro Esta vez cebolla a la Pedro La verdad que así daría gusto cocinar en la casa Ya cuando todo está ordenadito Es muy profesional que le prepara todo Sí, sí, sí ¿Ahí hasta que se ablanda un poco o cómo te gusta? Sí, yo hago hasta que se ablanda un poco nada más Ya Sin que se queme, por supuesto Por eso siempre estoy revolviendo Entonces al revolver voy esperando que no se me queme Porque si no tiene otro gusto, ¿verdad Pedro? Podemos bajar ahí entonces un poco el fuego Porque justo esa ordenad ya tiene un fuego bien alto Clotilde, contanos un poco, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, ahora estoy como directora del Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Ribera Perfecto Realmente es Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino Manzana de la Ribera Son 5C más Manzana de la Ribera Ya Que está frente al Palacio de los López Sí Es una casa, es la casa más antigua de Asunción Es la manzana más antigua de Asunción Que tiene nueve casas que convergen en una plaza común En un centro común, ¿verdad? Ya Y es una belleza realmente Está a cargo de la Municipalidad de Asunción De la Dirección General de Cultura Tenemos un museo que es una maravilla Tenemos dos teatros que van a ser reabiertos próximamente Que están cerrados por restauración y reconstrucción en este momento Qué genial Tiene un teatro que es el Federico García Lorca Que es para 300 personas Y el otro más pequeño, un auditorio que es para 120 personas Que es una belleza también, un pequeño chichecito Tenemos el Museo del Arpa Y después todas las otras salas Que son salas para exposiciones de pinturas De grabados y de todo Es una belleza Y la idea de esas dos salas es dar un poco de espacio a Y es para seguir dando espacio a los artistas Para hacer obras de teatros Para hacer de repente conciertos musicales Y la idea es que esté ocupado eso en forma semanal Le ponemos eso ¿Champiñones? Sí, champiñones La idea es eso, tener como actividades en forma semanal Permanente Continuo Aparte tenemos una biblioteca estupenda ¿Verdad? Que se abre en sábados y domingos también Ah, mira Ah, domingos Sí, sí, se abre en sábados y domingos Está bueno porque de repente Porque normalmente la gente Viste que la gente de repente Tiene tiempo sábado y domingos Los alumnos también quieren ir a leer otro tipo de libros Que no sean los del colegio Entonces van y se encierran en un lugar precioso Claro A leer con tranquilidad y a buscar ahí Hay libros antiquísimos y hay libros muy nuevos A ver, acá tenemos un poquito de sal Ok Un poco de sal No, perdón, perdón Antes de la sal Iba a ser una tontería El pollito No, es lo mismo cocinar en la casa De cocinar en la tele No, no, no ¿Te estás estrenando Clotilde Cocinando en la tele O ya tuviste alguna experiencia previa? Acá de Cocina Rica Cociné en algún momento de la vida Ah, mira, ya subiste Así que los chicos ya saben Que después no sé cómo queda la comida Bueno, sí Es que hace 12 años que está el programa No es poca cosa Sí, realmente Y aquí aprendí a cocinar Realmente creo que Cocina Rica Porque tenía que empezar Cuando me decían Tenés que cocinar algo Ah, no, es solamente entrevista No, tenés que cocinar Y entonces empecé con las recetas A mirar Qué bueno ¿Te acordás que cocinaste en ese momento? Creo que hice un bife con ua Ah, mira También Otro clásico Otro clásico también Claro Y es súper fácil Voy a ponerle más Para darle un poquitito más de gusto Esto creo que era exactamente El toque que Que faltaba Teníamos que darle, sí Bueno, ¿qué les parece Clotilde, Pedro? Si es que mientras Estás terminando De dorarle un poco ahí al pollo Nos vamos al corte Y ya estamos de vuelta Perfecto Genial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lotilde, estamos terminando de dorar el pollo Sí Genial Estamos terminando Pero ahora creo que ya está a punto esto Lo del pollo Entonces tenemos que ponerle un poquitito de sal Sal a gusto, ¿verdad? Sí Núñez moscada Y el que le gusta pimienta Y puede comer pimienta Le pone y le da un toquecito súper rico Ya Entonces vamos a poner El poca es infaltable en el estrogono Perfecto Entonces un poquito de sal Lotilde, ¿qué tal? ¿Cómo vas de proyectos? ¿Cuáles son? En este momento estamos filmando Terminando de filmar La primer película de terror del Paraguay Que se llama Gritos del Mundal Imagínate Que dirige Héctor Rodríguez Y estamos filmando Realmente en los saltos del Mundal Se están haciendo algunas escenas En Encarnación En las ruinas jesuíticas Se están haciendo otras escenas En los saltos Que es una belleza Y una peligrosidad tremenda Ya A mí me da miedo Me falta todavía una escena muy importante Que tengo que hacer ahí En los saltos Sí Después Este Creo que el estreno está previsto Para octubre o noviembre Ya de este año Depende porque tienen que llevar Luego viene la postproducción Que es la más cara Y la más larga Claro Creo que se la va a hacer en Buenos Aires Yo estoy como actriz invitada Y Con unos jóvenes excelentes Unos actores Todos de Ciudad del Este Que están trabajando en esto Ah, mira Y que se incorporó también Ana Ivanova Que es de acá de Asunción Que está haciendo también Uno de los papeles Pero es Qué bueno poder dar esa oportunidad A gente que no sea solamente Es una película muy cara Y una película muy difícil de hacerla Con muchas escenas muy peligrosas Y este Es excelente Porque es realmente Como te digo La primera película de terror Paraguaya Claro Puedo ponerle a esto Un poquito ya De nuestra nuez moscada Sí Y luego Le Ahí está Un toquecito Ahora Le ponemos la crema de leche Crema de leche Bien Genial Esta receta ¿Aprendiste Aprendiste vos sola? Fideo a gusto Fideo a gusto ¿Verdad? Claro Podemos hacer con arroz O con fideo Pero yo prefiero siempre Con arroz Claro Y con la leche La alivianás Más también Para que no sea puro crema La alivianás Exactamente Y le das un poquito más De juguito De juguito Claro Que después ya dirán Fíjate Esto prácticamente está Pedro Bueno Te cuento Súper Es muy fácil En tu plato Y eso es sabroso Sí Crema Muy buena combinación Buenísimo Siempre van de la mano Sí Esto podés apagar Claro Ahí apagamos Genial Y después vemos Cuando ustedes digan Si es que vamos a hacerlo Con fideo Vamos a hacer con arroz Sí Con arroz Estamos preparando Sí Porque el arroz Es espectacular Ni hace falta que muestre Porque la gente Cada uno tiene su receta Por eso Le ponés de repente El arroz Es de repente Una tacita de arroz Sí Freís el arroz Para que no se te pegue Y luego Dos tacitas de agua El doble Verdad El doble Un poquito de sal Y le dejas ahí Cuando se queda seco el arroz Ya está Estupendo Y luego En esto mismo Puedes cargar el arroz Le pones un contado En el platito Bueno Eso es para vamos a hacer El platito Bueno Pero está bien Y es lo que siempre hablo Con Pedro Poder darle Por más que sea Un plato de la casa Poder darle Un toquecito De gourmet Sí Totalmente No porque sea de la casa Tiene que ser puesto Y porque el arrocito Después le pones Que le pones un pedacito De perejil O algas Un colorcito Le das ahí Y entonces queda lindo Mirar ahí Parece que estás En un restaurante Verdad que sí Para romper con el color ¿Qué tipo de comida Come usted una persona Tan famosa y conocida Así en sus casas? Todo Y nos aguantamos De repente En algunas cosas Cuando nos subimos A la balanza Bueno Pero así como decías Que tenés poco tiempo De meterte en la cocina Tenés una persona Que te ayude O comes más bien Fuera de tu casa Últimamente estoy comiendo Mucho fuera de mi casa Y ahí se complica un poco Claro Porque yo empiezo Pero trato de comer Realmente Una ensaladita Con un pollo grillé O Siempre voy cambiando Evito los panes Ah bien Las gaseosas Sí El azúcar Sí Entonces El resto Todo esto es comida Sí No La verdad que cuando se come Afuera Se complica un poco más A la hora de De poder hacer Hay más tentaciones Hay más tentaciones Sí realmente Pero como yo estoy Dentro de la oficina O de repente salgo Lo que trato de hacer Es que cuando hay reuniones No comer los famosos Bocaditos Que te traen O las chipitas O una cosa así Porque ahí es donde Es lo que abunda Verá Y es la cosa Que es en el momento En que tenés hambre Porque saliste A las 8 de la mañana Y estás llegando a la 1 Y todavía no picaste Nada en el camino Entonces lo ideal Sería llevar una frutita De repente En la oficina Tener una manzana Tener una pera Una banana Y entonces con eso Tratas de mantener Fundamental es no llegar Con hambre a ninguna comida Y la planificación A la hora De estar saludable Es fundamental Porque si no Te gana el hambre Y las cantidades No se pueden controlar Y sí Eso fui aprendiendo A poco ¿Verdad? Aparte yo no soy De subir De engordar Y bajar de peso Trato siempre No es que trato Yo creo que mi contextura Es más de De familia Ya viene Somos todos así Medio No tan delgados Pero tampoco Somos gordos Mi papá era delgado Flaco Alto Mi mamá Llegó a engordar Ya después de grande Pero no tanto Tampoco siempre se mantuvo Ella trató de mantenerse Y entonces creo que De familia Somos así Pero aparte es importante El tema de estar en escena Con un buen peso Porque exige mucho A nivel Ahora por ejemplo Para esta película Para Gritos del Montadito Tengo que bajar ¿Verdad? Desde el lado del Maharishi Que es un lado De una reserva Tengo que bajar yo Hasta los saltos Y como si estoy gorda Voy a bajar a eso ¿Pero en qué baja por ejemplo? Me tengo que bajar aquí abajo Con una soga O con dos De fornidos Que me bajan Ahí se están preparando Cosas muy Muy fuertes Y se están viendo En el espacio Donde yo tengo que bajar Como va a estar preparado Claro Hay una demanda física Ahí bastante importante Sí Porque es realmente Medio como que Tienes que aprender A subir y bajar Por las montañas Porque hay piedras Ahí donde tengo que bajar Así que ¿Y cuántas horas Se instalan en un lugar así Por ejemplo Para grabar? Y yo estuve Una noche y un día Ya estuve haciendo Algunas escenas Ya Y ahora me falta La otra escena Que es la de bajar Al mismo salto Que yo Que te llega Esa Imponente Catarata de agua Que vos ves Es una mini Catarata de guasuras O sea Ya te estás preparando Mental y físicamente Clotilde Para esas Sí Hace rato Que estoy leyendo Esa escena Y hace rato Estoy mirando Y filmo Y veo Y después te voy a pasar Pues voy Y filmo Y miro Y tengo Como son los saltos Me bajo Y miro Y veo que viene el agua Con el Con el viento Y miro ahí Y digo Ya caigo acá Y soy una piedrita Que lleva el agua Sí Qué impresión Qué impresión Bueno Qué les parece Si es que nosotros Nos vamos al corte Y volvemos en un ratito Estamos de vuelta Clotilde y Pedro Están encargándose De terminar De armar el plato Sí Ahí están Artísticamente Estamos tratando De decorar El toque final Al plato Huele bien Por lo menos hice algo Puse la decoración Huele bien Se ve bien Así es Este romero ahí Con la crema de leche Y con todo Huele riquísimo Sí Perfectísimo Bueno Clotilde Escuché algo ahí De una película Que está Encaminándose Aparte de Gritos del Mondal Sí Aparte Aparte de Gritos del Mondal Estamos Esto es reciente Esto prácticamente Es medio primicia Para la televisión Ah mira Creo que en un solo canal Habló Arnaldo de esto Sí Es la siguiente La próxima película De Arnaldo André Que va a empezar Que se llama Nuestros Deudos Y es una película Que va a ser también Argentino-Paraguaya O Paraguayo-Argentina Pero donde los actores Van a ir a filmar A Buenos Aires O a la Argentina A diferentes lugares Va a ser una nueva experiencia Una nueva experiencia Sí Realmente es interesantísimo Porque vamos a estar tratando Vamos a salir un poco De nuestro entorno Y vamos como digo yo Cruzar el arroyo Para ir a reunirnos Con nuestros pares De otros países Es lo que está haciendo Lali González Por ejemplo Que ya se va a Hollywood Que ya El cine paraguayo Ya está trascendiendo Las fronteras Y eso es muy importante Para todos Lo que hacemos Qué paso importante Se dio Y como fue toda una movilización A partir de Siete Cajas Así mismo Y hay muchas expectativas Con respecto a esta película De Arnaldo Con la gente Y con los productores Y la gente Que está queriendo Apoyar esto Y eso es demasiado También importante Para nosotros Porque el cine Es caro El cine demanda Mucho dinero Y el cine Es una industria Muy importante Para el país Para abrir al mundo A nuestro país Para dar a conocer De una manera diferente Que no sea solamente Por la corrupción O por cualquier otra cosa Entonces A través del cine Se conoce a nuestros actores Se conoce nuestros lugares Se conoce Nuestra gente Nuestra idiosincrasia Nuestra manera de ser Y eso hace que Se le mira al Paraguay De una manera diferente También en el exterior Y bueno Hay tantas cosas En este momento El cine paraguayo Está creciendo El audiovisual Está creciendo El teatro También está creciendo Hay muchas obras De teatro En cartelera Hay otras que están Por venir Y bueno Estamos todos felices Y responde la gente ¿Verdad? Responde la gente Sí El público Está asistiendo mucho Y eso es muy importante Es muy importante Porque hay propuestas Novedosas también Entonces la gente Responde a eso No, de hecho que sí Y yo creo que también La prensa Y todos los canales Los medios de comunicación Están dando también A conocer más Qué es lo que importa Claro Porque de nada Siempre voy a decir Algo remanido Que siempre digo Y repito Yo le puedo traer A Plácido Domingo A cantar al teatro municipal Pero si la gente No se entera Claro La gente no va a ir Totalmente Entonces podemos poner La obra más espectacular En escena Pero si la prensa No se hace eco de eso Entonces la gente Genial Así es Así es Bueno Clotilde Mira Te hacemos entrega De nuestra revista Cocina Rica Ahora voy a aprender No, no, no Hoy nos enseñaste Y nos deleitaste Con esta receta Así que vamos a pasar A leer ahora Esta receta De strobonof De pollo Bye Clotilde Cabral Eso Para esto necesitamos Dos supremas de pollo Una taza De crema de leche Doscientos gramos De champiñones Media taza De leche Dos cucharadas De manteca Vino blanco A gusto Dos cebollas Pimienta A gusto Salsa de soja A gusto Sal A gusto Y nuez moscada A gusto Así que Y el acompañamiento Como habías dicho Que en este caso Fue arroz Pero por ahí Si a la gente Le gusta el fide Y quiere engordar Un poquito más Entonces puede Voler fideos Y una buena copa De vinilo Ahí al lado Infaltable 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 Bueno Que placer Clotilde Haberte tenido Por favor Para mi Para mi es el placer Que nos hayas contado Un poco De tus proyectos Te volvemos a recibir Cuando quieras Bueno Voy a traer otra receta Después Te prometo La sopa paraguaya Rápida Muy agradecido La sopa paraguaya express Sí Express Bueno Gracias Bueno Dale Muchísimas gracias Gracias a ustedes Fue un gusto Un placer Hasta la próxima Hasta la próxima Chau chau Productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Copanza Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una realización De Alicante Unズ De Alicante Anni Si Se Si De Alicante